En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar sobre salud. Básicamente, en cuanto a abasto de medicamentos y la megafarmacia, todas las dudas, preguntas que hay al respecto. Y luego vamos, como siempre, a contestar preguntas, respuestas, a dar respuestas a preguntas. Y les informo que vamos de gira de fin de semana, vamos a estar en Coahuila este fin de semana, vamos a visitar también Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y terminamos en Querétaro. Bueno, el lunes la conferencia va a ser en Querétaro, el martes ya regresamos a la conferencia aquí a Palacio. Entonces, empezamos con salud. Adelante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Para hoy, como ya señaló el señor presidente, vamos a exponer el tema de los medicamentos de Virmex como ente consolidador y de la megafarmacia para aclarar las dudas que se están generando en un proceso que tiene que ser de tiempo. Lo expondrán el general Lóman y el maestro Zoe Robledo. Y en un segundo tema, si está de acuerdo el presidente, sería la hemodinamia en forma breve que expondría yo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretario, general, doctor, Padre Onalipi. Muy buenos días a todas y a todos. Se nos puede poner la presentación. Cada año en nuestro país el sector salud, las instituciones públicas del sector salud invierten cerca de 100 mil billones de pesos para la adquisición de medicamentos. En los gobiernos anteriores se hablaba mucho de la consolidación que hacía el Seguro Social, es decir, que juntaban las necesidades de varias instituciones, del IMSS, del Issste, de los gobiernos, de los estados que eran financiados por el Seguro Popular y hacían una compra. Esa compra tenía una serie de problemas, había una enorme simulación sobre lo que significaba. En realidad, compraban juntas, pero compraban diferentes tipos de medicamentos para los mismos padecimientos, cuando la población debe de recibir el mismo tratamiento, independientemente de si se atiende en el IMSS, en el Issste o ahora en el IMSS Bienestar. Lo que sí generó esa compra fue una enorme concentración en pocos proveedores que al final tampoco eran laboratorios, eran principalmente empresas distribuidoras. En ese sentido, si lo vemos aquí, en todo el periodo del 12 al 18, sólo 10 empresas concentraron el 79.6 por ciento del gasto de medicamentos del país, casi el 80 por ciento en sólo 10 empresas de distribución, un total de 241 mil millones de pesos en 10 empresas. De esas tres empresas, sólo tres concentraron la mitad de todos los contratos, una sola, el Grupo Fármacos Especializados SADCB, se llevó el 35 por ciento de la compra de todo este periodo, con un monto de 106 mil millones de pesos en una sola empresa en estas compras del sexenio pasado. Al concentrar esta compra en pocos proveedores, las empresas, los propios laboratorios que producen las medicinas dejaron de participar. Sólo para darles un dato, en 2018 85 por ciento de las claves de medicamentos, de los tipos de medicamentos que se compran, recibieron solamente entre una o dos propuestas. Es decir, el mercado se cerró y eso ponía en condiciones de desventaja al gobierno. Al cierre del 2018 el gasto de bolsillo en México era el segundo más alto de los 36 países de la OCDE. Ahora, si vemos la compra que se hizo, tanto del proceso de compra bianual, porque se compró para 2023 y 2024 todos los medicamentos, ahí se modificó completamente la forma como se compra a la hora de incorporar a los servicios estatales de salud que ya estaban pasando al IMSS-Bienestar. La participación de los laboratorios fue mucho mayor, llegaron a participar 334 empresas y el resultado fue la mayor compra que se haya hecho en la historia de nuestro país, un total de 196 millones de pesos para adquirir tres mil 817 millones de piezas de medicamentos. Además, las 10 empresas, los laboratorios que ganaron, que son estos, como lo pueden ver, son laboratorios, incluidos reactivos y biológicos de México, Virmex, Gilead, Roche, Pfizer, Astra, Seneca y demás. Entonces, se logró no solamente romper ese casi monopolio que se tenía en los distribuidores, ahora comprándole directamente a los laboratorios. En la siguiente, ahora, de todo lo que se compró, de todos los medicamentos que se adquirieron, estamos llevando a cabo algunas acciones para lograr el 100 por ciento de las recetas surtidas. Entonces, exigir desde luego que los proveedores cumplan siempre, se han estado fortaleciendo las sanciones a quienes son proveedores incumplidos. Y la otra cuestión importantísima, el IMSS-Bienestar en 23 estados ahora es quien homologa los medicamentos que se van a adquirir. Pasaba a veces que algún estado, para las personas sin seguridad social, pedía cierto tipo de medicamentos y un estado podía pedir otro tipo de medicamentos. Ahora todo se homologa con el IMSS-Bienestar. Y la otra es que a partir del 22 de diciembre del año pasado, Virmex es la empresa que planea las siguientes compras, las siguientes adquisiciones que se tuvieran que hacer, las consolida. Es quien además almacena y justamente con las capacidades que tiene la megafarmacia, además de las posibilidades de compensar entre instituciones cuando una no tiene para poderla entregar en otra institución, pero también distribuye. Y esto es muy importante, ya la distribución en manos de un organismo del gobierno del Estado mexicano nos va a garantizar la distribución incluso hasta la última milla, es decir, hasta la última unidad médica rural en algún lugar apartado, ahí va a estar Virmex. Esto ya ocurre desde octubre del año pasado, que Virmex se ha convertido en el único distribuidor del sector público, tanto en el IMSS, en el Issste y ahora también en el IMSS-Bienestar. En ese sentido, también ha sido importante que se utilice un solo sistema para la administración de los insumos. Se tenían cerca de 40 distintos sistemas, había incluso sistemas de salud de los estados que entre hospitales no manejaban el mismo sistema o que lo hacían todo de manera manual. Esto nos va a ayudar también muchísimo para poder ir teniendo un control y trazabilidad del medicamento, desde que se compra hasta que se le entrega al paciente en la farmacia. Y desde luego un elemento adicional, contar con la megafarmacia como un sistema de almacenamiento, distribución y también de centro de atención, como ahora lo va a explicar el general Lóman. Finalmente, sobre este tema del abasto de medicamentos, ¿qué es lo que hemos estado analizando? Se compraron todas las piezas, todas las claves, ahora tenemos que tener todos los volúmenes y es en lo que tenemos que concentrarnos en lo que sigue. En ese sentido, la llegada de IMSS-Bienestar cambia por completo el sistema como antes, no sólo se compraban, sino se distribuían y ahora se recetan los medicamentos. La siguiente es la parte que le corresponde al general Pedro Lómano. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Si me permiten, vamos a platicarles un corte que tenemos a estos días que se inauguró la megafarmacia a partir del 29 de diciembre. Como ustedes pueden ver, el universo con el que cuenta la megafarmacia son mil 190 tipos de medicamentos, mil 190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso las tres instituciones, el Seguro Social, el Issste y el IMSS-Bienestar, están de acuerdo en que estos mil 190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente todas las enfermedades que se requieren en México. Tenemos actualmente de estas mil 190 medicinas, dos millones 465 mil 975 piezas, que suman un valor de 119 millones 81 mil 248 pesos. La que sigue, por favor. Aquí pueden ver ustedes, como les platicamos, la megafarmacia es un concepto y un concepto que implica tener primero información para poder atenderla. ¿Cómo lo hacemos? A través de un centro de atención para la megafarmacia, el cual al día de la fecha ha recibido 12 mil 541 llamadas. De esas 12 mil 541 llamadas, seis mil 507 corresponden a llamadas sin interacción, es decir, hablaron, medio preguntaron y hasta ahí quedó la llamada. Las otras, lo que solicitamos en la megafarmacia son esencialmente dos cosas. La CURP, para saber que la persona existe y enseguida la receta, el número de receta. Las instituciones tienen un número de receta. Con la receta sabemos que efectivamente un médico del sector salud designó o asignó un medicamento para la persona. Si estos datos coinciden, podemos seguir adelante. Entonces, tenemos cuatro mil 69 llamadas que no tienen o CURP o no tienen la receta. Significa que no podemos verificar que la persona exista o que tiene una receta que hay que atender. Hay 126 llamadas malintencionadas, pues imagínense ustedes los motivos. Tenemos 587 llamadas de seguimiento a folio. ¿Esto qué significa? Que la persona habló y se le asignó un folio de atención. Sin embargo, ahorita van a ver ustedes un número diferente. Estas 587 significa que hablaron, se les asignó un folio y probablemente la persona de un folio volvió a llamar por lo motivo que haya sido. Y luego tenemos mil 252 llamadas que fueron únicamente para solicitar información acerca de la megafarmacia. Aquí están los números de folios atendidos por instituciones y lo que pueden ustedes ver cómo el número varió de 587 a 523. ¿Qué significa? Que realmente estamos atendiendo 523 folios. De esos 523 folios, tenemos 292 que se están atendiendo de manera interna, es decir, entre las instituciones o se está planeando la ruta. Tenemos 164 que ya están en el lugar donde la persona solicitó el medicamento y tenemos 67 que han sido debidamente surtidas. De mi parte, descuento. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. El primer lámina, si son tan amables. De acuerdo a su encargo en el mes de junio del 2023, señor presidente, hoy le informo que las 32 entidades estatales cuentan al menos con una sala de hemodinamia. Esto abre la puerta al tratamiento del infarto del corazón, que es la primer causa de muerte en México y que incluye, además, las redes del código infarto para diagnosticar y tratar en los tres niveles de atención médica. Con ello, se garantiza que cada entidad federativa cuente con una sala de hemodinamia para asegurar el acceso gratuito al mejor tratamiento disponible para la población sin seguridad social. En la segunda lámina, para ello se requirió un diagnóstico inicial, iniciado en junio. Se priorizaron ocho salas de hemodinamia faltantes, deficientes o que no funcionaban y en cuatro estados no existían como Guerrero, Tlaxcala, Campeche y Sonora. En Baja California había un proyecto avanzado, mientras que en Quintana Roo, Puebla y Sonora no eran funcionales los equipos que tenían. En la siguiente lámina pueden apreciar que mediante una inversión federal en obra y equipamiento para las ocho salas de hemodinamia, que fue de 487 millones de pesos, se logró el tener, contar con una sala de hemodinamia en el Hospital General de Mexicali, en el Instituto Estatal de Cancerología de Colima, en el Hospital General de Acapulco y en el de Sonora, en el Hospital de Especialidades de Campeche, en el Hospital General Sur de Puebla, en el Hospital General de Cancún y en el Centro de Atención Especializada en Salud y Bienestar de Tlaxcala. Para ello, como ustedes saben, fue necesaria la contratación de personal profesional especializado que fue capacitado previamente. La última lámina es muy rápida, es solamente para mencionar que el cateterismo, como también se conoce en estas salas, tiene muchos usos en las enfermedades del corazón que contribuyen a esa gran mortalidad que representa el infarto y como son las alteraciones de la conducción eléctrica, la de la sangre y desde luego de las válvulas. Agradezco a la doctora Yasmín Laborí, coordinadora de este proyecto, así como al subsecretario Juan Antonio Ferrer y al doctor Gaspar, director del Instituto Nacional de Cardiología, por el apoyo recibido. Muchas gracias. Bueno, pues ya está el informe. Constantemente vamos a estar informando. Por otro lado, el objetivo es que en marzo se dé un primer resultado sobre el funcionamiento de todo el sistema de salud pública, con el compromiso de que antes de irnos tengamos el mejor sistema de salud pública del mundo. Ese es el compromiso. Esto significa tener centros de salud, clínicas, hospitales de segundo, de tercer nivel, con médicos, con especialistas, con equipos para hacer estudios, desde luego intervenciones quirúrgicas, todos los medicamentos y de manera gratuita, garantizar el derecho a la salud. Ha sido un proceso complejo, porque estaban tirados los hospitales, abandonados, incompletos y una gran corrupción en todo el sector de salud, sobre todo en lo relacionado con la compra de medicamentos. Entonces, esto que estamos viendo, esto es lo que sucedió y ese es el origen de todos los ataques en contra del gobierno y la campaña para mostrar de que no hay medicamentos y de que no está funcionando el sistema de salud, significa que era mejor antes. ¿Por qué era mejor antes? La primera… Por esto, porque 10 empresas vinculadas a políticos vendían el 80 por ciento de todo lo que compraba el gobierno, 10 empresas, ni siquiera laboratorios, 303 mil millones de pesos y las 10 empresas se llevaban 241 mil millones y era una red y estaba desde luego vinculada a políticos, imperaba el influyentismo y a pseudos periodistas y medios de comunicación y nos ha costado mucho, pero ya vamos saliendo y vamos avanzando bastante bien. A ustedes les consta de tres, cuatro meses a la fecha que dijimos, hablábamos de una mega farmacia, se desató de un escándalo, de algo bueno, porque estábamos hablando que se compraron 45 hectáreas, un huevo de toca, y de esas 45 hectáreas como nueve hectáreas, 90 mil metros cuadrados de bodegas techadas, como seis veces el zócalo para almacenar medicamentos y tener además una mega farmacia de alrededor de media hectárea techada, cinco mil metros cuadrados, para que si hace falta una medicina en cualquier lugar del país se pueda llevar de la mega farmacia. Primero, primero se hace la exploración si existe el medicamento en alguna institución cercana a donde se está solicitando y se requiere, y si no, desde la mega farmacia se entrega. Fue como si se tratara de una bodega para comprar y distribuir fentanilo, todo un escándalo. Por los intereses en la distribución del medicamento, porque ahora la empresa Virmex, que es de la nación pública, es la que se encarga de la distribución. Entonces, se acabaron los privilegios de unos cuantos, pero afortunadamente se ha ido avanzando y vamos a seguir con lo mismo. Quedó pendiente una compañera y luego seguimos. Dalila. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Quisiera preguntarle con los anuncios que ha dado en estos últimos días en torno a una de las iniciativas que presentará el próximo 5 de febrero, la que está relacionada con la desaparición de los organismos autónomos. Quisiera preguntarle si en efecto serán todos, porque por ejemplo, entre algunos de estos autónomos, y que no se ha mencionado pero que tal vez pudiera estar incluido en el planteamiento que usted tiene, está por ejemplo la CNDH. En primera instancia preguntarle si en efecto serán todos los organismos que usted planteará enviar en esta iniciativa. No, la Comisión de Derechos Humanos no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba. ¿Ya tiene la lista entonces? Sí, son como 10. Es el IFETEL, PIEFETEL, por ejemplo, ¿por qué esa? ¿Por qué se la crearon para que no hubiese monopolio en la comunicación? Ni resulta que siguen habiendo los monopolios. Ahora que nos comprometimos a que haya internet para todos, porque es importantísima la comunicación por internet, que no la tenemos en todo el país. No nos han dado permiso, nada más para atender en ciertas comunidades. No podemos nosotros dar el servicio de internet en la Ciudad de México. Nos dieron, además era la prioridad, pero sólo en las comunidades más apartadas. Y ya lo estamos haciendo, poniendo antenas y todo. Pero para que tengamos ingresos para la operación del sistema no podemos vender chips aquí en la ciudad, ni en Monterrey, ni en Guadalajara, ni en ninguna ciudad, no nos los autorizan. Aunque sea, aunque sea más barato, aunque se esté dando el servicio gratuito en 80 mil comunidades ya, porque este organismo tiene sus criterios. Y no puede ser un monopolio, pero sí hay otros que son monopolios, que son protegidos. Entonces, hagan la investigación ustedes, es que todos me lo dejan a mí. En la cuestión energética también todos… Luego se enojan conmigo. Pero hagan la investigación. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para proteger a estas empresas. No tienen un propósito de beneficio al pueblo. Su objetivo no es el que se pueda tener internet en todo el país, que la gente más humilde tenga internet, que haya comunicación de internet y de telefonía celular. Ustedes van hoy de Chetumal a Tulum, son como dos horas, y hay como una zona de silencio, no pueden hablar. Estamos poniendo el ejemplo de una de las regiones más importantes, son los centros turísticos más importantes del país. Pues no, por alguna razón. Entonces, ¿para qué están estos organismos? Bueno, ya les expliqué en una ocasión, lo repito. Los centros turísticos crearon este organismo supuestamente autónomo, autónomo del pueblo, autónomo del gobierno, no autónomo de las empresas particulares. Entonces, resulta que yo tengo que proponer de una lista de 10 a 1 de los integrantes del consejo. Entonces, cada vez que falta uno hacen la selección, me presentan una lista en una ocasión. No conozco a nadie, yo no lo puedo proponer, el presidente no puede proponer, no puede. Nada más es de los que eligen en otra parte, yo tengo que decir quién. Entonces, me presenta el consejero jurídico la lista, 10, pues ¿a quién proponemos? Y ya sabían ellos a quién quería cada grupo de estos que dominan las comunicaciones. No, pues estos no, porque ya es mucho descaro que vayan de empleados. Además, que se les pague del dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, no para servir al pueblo, sino para ser empleados de las empresas particulares. Entonces, sucedió algo muy curioso. ¿Por qué? Ah, porque estos 10 les hacen examen. Creo que intervienen, creo que intervienen del Banco de México, de la UNAM o del Colmex, de la Transparencia, de todos, y hacen un examen. Digo, ¿por qué no ponemos? No conozco a ninguno, a nadie. A ver, el que sacó mejor calificación. Y ya, ese, ese va, sin saber quién era. Pues resulta que ese que había obtenido la mejor calificación ya había presentado examen la vez anterior y había sacado también primer lugar. Y no había salido, como me dijo un campesino cuando nos robaron la presidencia en el 2006, ganaste, pero no saliste, y ya quedó él en ese organismo. Entonces, lo que vamos a buscar es sin afectar a los trabajadores de base, porque ya parece que estoy escuchando la opinión de los expertos y sabiondos de los medios, que obviamente están en contra de esto. Van a dejar sin trabajo. No, 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 no vamos a despedir a nadie. Va a pasar el organismo, los trabajadores, a la Secretaría de Comunicaciones, como era antes. Y la Secretaría de Comunicaciones se va a acercar de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El poder ejecutivo, que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo. Y tiene el mismo o más poder, en este caso en particular, que el presidente. Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México, o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía, porque ni modo que estos organismos, ya puse el ejemplo, estén pensando en el pueblo. Por ejemplo, si estuviesen pensando en el pueblo, estarían ayudándonos en la iniciativa de que tengan todos los mexicanos el derecho al Internet. Lo que pagan los mexicanos hoy por el Internet es de lo más caro del mundo, por esto, por la creación de estos organismos para proteger intereses. Es interesante. Bueno, ¿cuál otro organismo? Transparencia. Ahí, presidente, ¿qué mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadanía para que puedan tener acceso? ¿Pero no se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al INAI para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado, los millones de pesos, pero que continúe el INAI porque muchas de las investigaciones que se han hecho en todos sentidos se han obtenido gracias a las solicitudes de información, incluso cuando son negadas aportan mucho en torno a si pudieran estar protegiendo. Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública, lo puede hacer en el Poder Legislativo, la Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía General de la República. Entonces, presentar una solicitud requiero que me informen. Además, ya hay la obligación de transparentar todos los asuntos públicos, ingresos de los servidores públicos, bienes de los servidores públicos, todo. Ya en iniciativa vamos a proponer dónde y cómo, no es ocultar nada, al contrario, que haya transparencia de verdad, no de mentirita, como es ahora, que son organismos que sirven de tapadera, pues no ven cómo se distribuyen en los acuerdos cupulares de las transparencias. Pero es cuestión histórica, es… A ver, ¿cómo surge? ¿Qué? ¿Quién promovió? Pues ellos mismos, los potentados. Esto surge del periódico Reforma. ¿Y qué es el periódico Reforma? ¿A quién protege? Esa Salinas de Gortari, a los traficantes de influencia del país. Entonces, es el colmo, la paradoja, la contradicción, que ellos sean los que manejen la transparencia. Cuando con Salinas se modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción, pero al mismo tiempo se impulsa la creación del Instituto de la Transparencia. Y desde que nace con Fox lo primero que hacen es reservar la lista de los que no pagaban impuestos, de las grandes corporaciones, y así una tras otra reservan el expediente de Odebrecht en los escándalos de corrupción. ¿Cuándo Felipe Calderón y Peña Nieto? La transparencia ocultando información. Entonces, no, mil millones de pesos. ¿Por qué no pones otra vez? Es que ya lo he dicho muchas veces, a diferencia de un escritor que no debe de repetirse, un dirigente que busca la transformación, tiene que hacer labor de politización, de concientización y tiene que repetir y repetir y repetir, porque hay veces que no se cuenta con la información y tenemos que repetir para que nadie se quede sin tener todos los elementos. Además, ¿cómo contrarrestamos todo el bombardeo de mentiras? ¿Cómo enfrentamos a los medios de manipulación al servicio de los potentados en México, de los que se sentían los dueños del país? Pues ni modo, como disco rayado, repite y repite y repite. Y hay unos que dicen ya, ya me aburrió. Él no puede decir otra cosa. Claro que puedo. Aquí podemos hablar de filosofía, de sociología, de política, de economía, de historia, de antropología, de lo que sea. Pero esto es lo que me interesa, porque no le estoy hablando a los de la cúpula, también a ellos, para que nos politicemos todos. Pero estoy hablando fundamentalmente a los ciudadanos, que esos son mis amos, esos son los que me pusieron aquí. Pon nada más. Es un asunto de sentido común. Crearon el Instituto de la Transparencia. Puedes poner la araña, el organigrama de la transparencia. Todo esto es dinero del presupuesto, mantener toda esta estructura. Es el colmo que se mantenga esta estructura para simular. Porque muy contrario a lo que tú sostienes y yo respeto, yo creo que no han hecho nada, al contrario, nada en beneficio del pueblo. Al contrario, han ayudado a simular de que en México se combatía la corrupción, se avanzaba mucho con la transparencia. Porque todo esto va acompañado de un marco de referencia, no quiero decir marco de referencia teórico, porque no lo es, que inventaron con las llamadas nuevas políticas públicas. En pleno saqueo en el mundo, en plena imposición del modelo neoliberal necesitaban crear nuevas políticas públicas. Y es cuando surge la política antimonopolios con la privatización y es cuando surge la transparencia y es cuando surgen todos los organismos para regular supuestamente acciones públicas. No, era para regular e impedir el crecimiento de los gobiernos, de las instituciones públicas y darle paso franco, abierto a las empresas particulares. Es lo de Milay ahora, con todo respeto al presidente de Argentina, no es nada nuevo. No, es nada nuevo. Vamos a desaparecer al Estado, que se diluye el Estado, vamos a dejar todo al mercado. Pues eso ya lo padecimos. Ya con Salinas lo empezaron a aplicar y sus voceros intelectuales orgánicos hablaban de diluir al Estado, de dejar todo al mercado. Había que olvidarse de la historia, era el fin de la historia. Y que si llovía fuerte arriba, si se le daba todo a los de arriba, goteaba abajo, algo le llegaba a los de abajo. Y muchas otras mentiras, esto de que no aumenten los salarios porque va a haber inflación. El problema fiscal es que los ambulantes, los viene, viene, no pagan impuestos, ese es el problema. Cuando los potentados no pagaban y si pagaban se les devolvía y así nos lavaron el cerebro. Vio ahora de nuevo el fenómeno, mi ley. A lo mejor la novedad es que el señor es más extravagante, pero el planteamiento es el mismo. Llega y dice todas las deudas de los ricos de Argentina las asume el gobierno, porque de esa manera vamos a reactivar la economía de Argentina. Un robo en despoblado, pero eso ya lo padecimos aquí, cómo saquearon al país. Pero miren esto, a ver los que nos están viendo. ¿Cuántos han asistido a este Instituto de la Transparencia? ¿Cuántos han asistido a esta Coordinación de Protección de Datos Personales? ¿En qué les ha ayudado esta coordinación? Que nos cuesta, porque tienen… estos son funcionarios que ganan de 100 a 120 aquí, 100 mil. Son 25 direcciones generales. 25 direcciones generales. Necesitamos esos recursos para qué, pues para compensar a los trabajadores que fueron dañados por la reforma neoliberal. Seguro de Zedillo, que trabajan 30 años y cuando se jubilan van a recibir la mitad de su sueldo. Entonces, ¿cómo reparamos ese daño? ¿Cómo ayudamos a todos los damnificados del saqueo neoliberal? Pues vamos a hacer una revisión de qué funciona, qué no funciona, aunque no les guste a los que crearon esto para su protección. Pero así como estos organismos hay lo menos 10 o 20. Entonces, pero si me dices, vas a desaparecer… Todos. Todos. No. Presidente, en total, ¿cuántos ha contabilizado el gobierno que hay y que pudieran quedarse obviamente por razones que son necesarias para la población, como decíamos, derechos humanos? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con protección al ambiente, ¿hay algunos que todavía se salven? Por ejemplo, ¿para qué es la Secretaría de Medio Ambiente, por qué vamos a tener, aparte de la Secretaría de Medio Ambiente, dos, tres organismos más? Tenemos CONAGUA, pero hay el Instituto, el Instituto del Agua. No sé cómo se llama… No sé cómo se llama… Por ejemplo… El sindicato fue a cabindear y evitó desaparecer… Bueno, pero si no va a desaparecer, nada más se va a pasar en este caso a CONAGUA, tengamos un solo organismo, vamos a ahorrar, no vamos ya, que quede muy claro, a despedir a nadie. Vamos a tener un gobierno eficiente, no tan costoso, le cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno. Bueno, esto yo lo decía en campaña y lo repetía, es un gobierno mantenido y bueno, para nada, eso era lo que yo decía. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, antes el gobierno estaba ensimismado, como su función no era atender al pueblo. ¿Cuál era la función principal del gobierno? Ser un facilitador del saqueo, ayudar para que saquearan a México, esa era la función principal, era un comité el gobierno al servicio de una minoría rapaz. Entonces, para lograr eso tenían todos estos aparatos, ¿qué hacían con estos aparatos?, simulaban, ya no hay corrupción, ya todo es transparente. Y además los cooptaban de esa manera, como decía Porfirio Díaz, los maiceaban. Por eso crearon, por eso crearon toda esa estructura. Entonces, vamos a procurar. Ahora, cuando llegamos, había oficinas para promover a México en todas las ciudades del mundo, se llamaban ProMéxico. ¿Y para qué? ¿Son las embajadas o los consulados? Ah, pero es estas oficinas de economía en Nueva York, en París, en Londres. ¿Quiénes? ¿Quiénes trabajaban ahí? Puro recomendado de influyentes. ¿Cuánto nos costaba todavía estamos terminando de finiquitar lo de estas oficinas? Bueno, el estado mayor presidencial, ocho mil elementos para cuidar al presidente, normal, se veía normal, con aviones, helicópteros, equipos de lo más sofisticado, sin la obligación de rendir informes, nada más a ver si te manda la horita lo que costaba la presidencia, incluyendo gastos del Estado Mayor, gastos del Estado Mayor, y lo que cuesta ahora. Camionetas blindadas, como trescientas, bueno, las casas de descanso. En todos lados, en Cancún, en Acapulco, en Cozumel, en todas partes, pues todo eso ya ha ido desapareciendo y todo eso ha ayudado a tener recursos para atender a los pobres. Entonces, ahora que necesitamos reparar este daño que causaron con las pensiones necesitamos un fondo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos?, ¿de dónde sale?, ¿por qué va a salir? ¿qué decían antes?, ¿no?, ni modo, hay que apretarse el cinturón. Y ellos no se apretaban el cinturón, era el pueblo, ahora es el gobierno el que se tiene que apretar primero el cinturón. Presidente, entonces, quiere decir que van a ser organismos autónomos que no nada más tengan que ver con las privatizaciones, sino con esta doble labor que pudieran tener algunas instituciones ya constituidas. Sí. Y bueno, presidente, en otro tema que tiene que ver con cuestiones de seguridad, algunos aspectos. Primero, un video que surge hace algunos días en el que se observa a quienes se mencionan como indígenas del norte de Jalisco, que son Wirar y Caris, que piden a un jefe de un grupo criminal que haya una especie de tranquilidad, acusan que en su región hay asesinatos, cobro de piso, extorsión y personas desaparecidas. Preguntarle, presidente, ¿qué han analizado en torno a la existencia de este video?, ¿qué hay en torno a lo que denuncian estas personas y también la situación que pudieran estar viviendo como para hacer llamados a jefes, a quienes incluso los llaman comandantes supremos de algún cártel y que piden como regalo de Año Nuevo que se elimine al criminal contrario? ¿Qué es lo que han analizado?, ¿qué es lo que encuentran y cómo está esta situación? Pues se está atendiendo, vamos avanzando. Antes, porque eso se dejó, el abandono, empezando porque no existía el pueblo para los corruptos, no existía, tampoco existían los jóvenes. Acuérdense cómo les llamaban ninis de manera despectiva, ni estudian ni trabajan y nunca, nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, ¿qué pasaba? En ese abandono llegaban las bandas y ellos eran benefactores, entregaban despensas, regalos, juguetes en Días de Reyes e incluso dominaban. Todavía sucede eso. Sí, en menor medida, porque esa práctica se arraigó muchísimo. Les puedo hasta contar la historia de cómo primero daban dinero para que los candidatos ganaran a cambio de que les dejaran la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. Luego le subieron, no sólo la Secretaría de Seguridad Pública, sino obras. Entonces, ya luego directo al presidente, puesto por ellos. No se podía inscribir otro, porque los amenazaban, así era. Y cuando aceptaban, yo andaba en la oposición y se resistían nuestros candidatos, ganaban, pero había fraude. Íbamos a convencer a nuestros candidatos de que se presentaran las denuncias por el fraude. La mayoría no quería, en algunas regiones, por la amenaza. Y ya nos imponía y eso se dejó. Bueno, estamos hablando de abajo, pero imagínense arriba, García Luna, el secretario de Seguridad. ¿Cómo estaba el país? ¿Cómo estaba el país? ¿Dónde inició? No lo voy a dejar de decir. García Luna. En el CISEN, en el sistema de espionaje de Carlos Salinas de Gortani, ahí impusieron a Salinas a finales de 1988. Y en 1989 entró García Luna al CISEN. Pero en el abandono general, y además en un ambiente de corrupción generalizada, donde todos robaban, llegaban las bandas a los pueblos y sentían muchos que eran lo único, eran los únicos que los atendían. Así se desarrolló lo del huachicol. Se anunciaba en pueblos de Hidalgo, hoy va a haber huachicol en la tarde. Lleven sus bidones, sus cubetas. Se anunciaba este lamentable accidente que me duele mucho todavía, trago alipa en Hidalgo. Pero fue eso. Abrían zanjas como albercas, perforaban el tubo y salía la gasolina y a recoger en bidones la gasolina y con un efecto, porque la gasolina trae sustancias que estimulan y que hacen perder Entonces, la tranquilidad, la serenidad son estimulantes. Por eso algunos drogadictos que inhalan son combustibles. Entonces, de repente el bombazo ahí, las chispas por lo que sea, en la alberca esa. Entonces, llevaban las pipas ellos y dejaban que la gente se llevara bidones. Entonces, este hombre me ayudó muchísimo porque vivió momentos muy difíciles, muy duros. Ahí aprende uno cosas, uno pensando de que las quemaduras por fuera son las graves, no, son las internas. Bueno, todavía sigue sucediendo en algunos lugares en donde siguen llevando despensas. Entonces, por eso no dejo de hablar. No hay un hogar pobre que no reciba un apoyo en este gobierno. Y ya no es lo mismo en el huachicol, en la protección a la delincuencia. Esa base que formaban a través de entregar las despensas y los juguetes y migajas, al estilo también de los partidos corruptos, que cada vez que había elecciones, que cada vez que había elecciones entregaban despensas y materiales de construcción y juguetes, pelotas llevaban los candidatos para los niños, y pollos, patos, chigos, borregos, puercos, cochinos, marranos, frijol con gorgojo. Bueno, igual, parecido. Todo eso ha ido bajando, pero no ha desaparecido del todo. Y también en algunos casos hay amenazas, se apoderan y los obligan. Es una especie de leva, estamos pendientes de todo. Y la gente se está portando muy bien en todos lados. El gobierno atendió este video que hacen, lo analizó para que sea el gobierno el que atienda la petición y que no se tengan que dirigir a un grupo criminal. Entonces, lo hemos hecho siempre. Nosotros desde el principio sostuvimos que la seguridad del pueblo es responsabilidad del Estado. Eso que hicieron fue también un error, y los errores en políticas son como crímenes. No fue un error ir a declarar la guerra sin tener elementos. Llegamos a Patingán cuando inició Calderón. Garrafal, pegarle un palazo a lo tonto, a la avispero, lo que ocasionó. Entonces, al principio dijimos es el Estado, no queremos que el pueblo se arme. Las autodefensas, no, ese sistema lo aplicaron en Colombia, incluso de allá trajeron hasta un general para ese propósito, y nosotros nos opusimos siempre estando en oposición y más en el gobierno. Entonces, cada vez que hay un llamado así, ahí estamos y estamos en todos lados. Por ejemplo, lo que sucede en Chiapas también, presidente, que los pobladores han acusado, incluso se vieron algunos videos en los que se hablaba de una confrontación que pudieran tener algunos de los pobladores con elementos del Ejército, porque lo que ellos mencionaban es que el Ejército va y se mete a las comunidades que están en resistencia, pero que no van, por ejemplo, al tema de atender en dónde están reteniendo los grupos criminales, por ejemplo, las carreteras, algunas que tienen bloqueadas. Lo que ellos mencionan es que en algunas otras comunidades donde no pudieron resistir se están desplazando, algunos están saliendo de sus regiones de Socoltenango, por ejemplo, Chicomucelo, La Concordia, que se están buscando incluso en qué moverse, en lanchas, para poder cruzar algunas regiones e irse a otras comunidades. ¿Cómo va el tema de Chiapas, el tema de la expansión de estos grupos criminales? Ahí estamos atendiendo, protegiendo al pueblo, ahí está la Guardia Nacional y también aprovecho para hacerle llamado a la gente de que no apoye a las bandas de delincuentes, que entiendo que por temor que por temor tengan que asistir, porque van a tomar un video para subirlo a las redes sociales, porque tienen también sus aparatos de propaganda y además aquí los reproducen, no tienen, perdón, en demasía. Entonces, a ver, todos a formarse a la orilla de la cárcel y ni modo, porque si no salen a formarse, pueden ser víctimas de represalias, eso lo entiendo muy bien, pero que no ayuden a delincuentes, ni de un bando ni de otro y nada de que unos son buenos y los otros son malos. No, eso es lo que hicieron en la época de García Luna, protegían a unos y enfrentaban a otros. Hay testimonios que a las bandas que estaban a favor de los protegidos hasta los uniformaban de policías para ir a enfrentar a las otras bandas, eso no, aquí no hay protegidos. ¿Cómo se puede proteger la población para evitar que bajo amenaza…? Con más presencia de la Guardia Nacional que no impidan la presencia de la Guardia Nacional, porque eso es lo otro, hay lugares en donde no quieren que esté la Guardia, me consta sitios en donde no se podía conseguir un terreno para instalar un cuartel. Ahumada, por ejemplo, tengo aquí, Chihuahua, qué gente tan buena la de Ahumada, la carretera era de Chihuahua Juárez, no se podía. Ahumada era gobernador de Chihuahua, del porfiriato, aunque por eso se llama Estación Ahumada, aunque no era de Chihuahua, era de Jalisco, pero era el hombre fuerte antes de que lo fuera Cril y Terrazas. Entonces, ahí no se permitía, a ver, hasta que lo logramos. Y hasta ahí el cuartel de la Guardia. Yo fui a inaugurarlo. Entonces, que ayuden. La Guardia Nacional es para proteger al pueblo, no está infiltrada por la delincuencia, que le den confianza y si no quieren que esté la Guardia es porque están protegiendo a delincuentes, así de claro, y que entiendo que pueden estar siendo presionados y como se establece en la Biblia, no hay que ser temerarios, pero que estén conscientes que cuando puedan, que no corran riesgo, no se metan, que no necesitan a estos grupos. ¿Saben cuánto es lo que vamos a dispersar este año para apoyo a la gente de todas esas comunidades, de todos los mexicanos, pobres y no necesariamente pobres, a todos los mexicanos? 800 mil millones de pesos. Eso nunca había sucedido. Alrededor de 30 millones de familias que están recibiendo, aunque sea una porción pequeña del presupuesto público, que es dinero del pueblo, 30 millones. Les ponía el ejemplo de los jóvenes. En cinco sexenios del periodo neoliberal les dedicaron a los jóvenes siete mil millones de pesos. Ahora, en cinco años sólo un programa, no las becas, que es otro tanto, sólo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 110 mil millones de pesos. Es otra cosa. Presidente, ¿llamaría entonces a los pobladores a que no salgan de sus comunidades? ¿A los qué? A los pobladores, a la gente en Chiapas que no salgan de sus comunidades, que no se desplacen, que se queden donde están y que permitan que la Guardia Nacional… Sí, que los proteja la Guardia, que los proteja la Guardia. Y esa es la instrucción que tienen y están en todos lados. Y aquí les puedo informar de cómo se actúa. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los secuestrados de Morelos en los límites con Don Guerrero? Pues ya aparecieron, afortunadamente, todos. Fue una labor de la Guardia, de la Secretaría de la Defensa, de Marina, de todos. ¿Se acuerdan que secuestraron a unos extranjeros en Reynosa? ¿Se acuerdan que los encontramos a todos porque se llevó a cabo una acción? Porque así estamos. ¿Sí se acuerdan de eso? Hace relativamente poco. Hoy en la mañana te detuvo al presunto responsable de la banda que actuaba ahí. O sea, no hay impunidad. De hecho, hay el reporte ahora también de una mujer buscadora, Lorenza Cano, de la que no se ha sabido qué sucedió. Bueno, hubo un grupo armado, mató a su esposo, a su hijo, ella buscaba a su hermano y ahora ya está desaparecida. Sí, sí, sí. La están buscando. Siguen habiendo casos, pero estamos. ¿Y a ella la están buscando ahora porque todavía no se sabe o no han tratado el tema? No tengo el informe, por eso no te puedo contestar así, pero todos los días estamos protegiendo al pueblo y no hay impunidad para nadie. Es que antes no había frontera, no estaba pintada la raya, no se sabía quiénes eran delincuentes y quiénes eran autoridad, eran lo mismo. Esto que parece una obviedad lo digo porque se olvida. Y tengo que estar repite y repite y repite que Rosa Isela Rodríguez, que anda por cierto en Washington, no es lo mismo que García Luna, porque también los conservadores. Sanáticos, para no dar su brazo a torcer, ya el último recurso es todos son iguales. No, primo hermano, lo que diga mi dedito, no, no somos iguales. Justo, presidente, para terminar el tema de Ayotzinapa, la respuesta que dan madres, padres, después de que usted mencionaba que no hay más información que tenga que dar el Ejército, lo que ellos dicen y las descalificaciones que han ellos también destacado, lo que mencionan en una respuesta que le dan directamente es que ellos lo que perciben es que el gobierno trata de dividirlos, de dividir a los familiares que están en búsqueda todavía de los normalistas desaparecidos, que incluso lo que ellos dicen es que justo eso también quiso hacer el gobierno anterior en torno a tenerlos divididos para evitar dar una respuesta como tal, y que incluso acusaron que algunos funcionarios han ido a Chilpancingo a buscar a un grupo de padres con los que no están muy de acuerdo porque incluso lo señalan como que fueron quienes marcharon a favor de la liberación de José Luis Abarca. ¿Ellos piden una reunión directa con usted? ¿Cuándo la van a tener? Porque, bueno, pues mencionan que fue el propio gobierno quien dinamitó de alguna manera las reuniones de la COVAJ. Entonces, si usted está al mando de la investigación, solicitarán la reunión directa. Si pudiera ser, ¿cuándo sería? Y pues la respuesta al tema de la percepción que tienen de buscar dividirlos. Sí, no vamos a reunirnos con ellos, pero estamos trabajando. Yo voy a invitarlos cuando tengamos más información. Ahora hubo una reunión con ellos porque están solicitando entrar a revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa, les dijo que eso desde el principio se autorizó, que si hemos avanzado es porque hemos contado con el apoyo de todas las instituciones y no tenemos nada que ocultar. ¿Todo lo que quieran? Ya les volví a informar de que primero les propuse que visitaran con sus especialistas y abogados, los archivos que indagaran y pidieran todo lo que necesitaran, me dijeron que un mes no era suficiente. Les dije dos, no, ahora les mandaré a decir tres y también porque van a estar abiertos todo el tiempo, pero ¿por qué quiero que sean tres? Porque yo no quiero que se siga pasando el tiempo, yo ya me falta poco, yo quiero entregar buenos resultados. Y ahí hay gente que no me da confianza, no son los padres, hay gente de las supuestas organizaciones no gubernamentales, pseudo defensores de derechos humanos que tienen intereses políticos, que son del bloque conservador, que tienen no sólo ligas con el conservadurismo en México, que está en contra de nosotros, por el sistema, que además está muy bien, porque somos libres. Y no vamos a censurar a nadie, nada más es ejercer el derecho de réplica, informar, 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 porque tenemos esa obligación, garantizar el derecho a la información al pueblo. Pero también estos grupos tienen vínculos con organizaciones internacionales y con gobiernos extranjeros, y eso nos da desconfianza. Ya se los he dicho, porque yo siempre digo lo que siento. Además, tengo pruebas, me mandaron a decir con sus abogados, no todos los padres, sino básicamente los grupos que quieren tener como rehenes a los padres, que yo voy a seguir recibiendo a estos grupos, pero también quiero tener una relación directa con los padres y lo impiden. Eso de igual a que dices resulta que son todos los padres de los jóvenes desaparecidos, pero hay al interior una división que se fue formando por distintas razones, como suele pasar con todas las organizaciones, desaparecidos hay divisiones en las organizaciones, en las organizaciones sociales, en todos lados. Entonces, nosotros tenemos la obligación de informar a todos, independientemente de a qué grupo pertenecen. Entonces, lo que sucedió es que el subsecretario de Gobernación invitó a todos personalmente. Y tienen un acuerdo en la invitación. Y yo les estoy pidiendo que se hace la invitación a los abogados, pero se hace la invitación a uno por uno de los familiares. Porque quiero que tengan información directa, quiero que conozcan cosas que no saben, que no conocen, no porque no quieran, sino porque se han ocultado cosas. Como la sentencia que permitió la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes. Y esa fue una sentencia promovida por defensores supuestos de derechos humanos. La sentencia esta que le da la libertad detienen en un primer momento a responsables, detienen a un número determinado de presuntos responsables. Entonces, unos sí, otros no, todos los detienen. Luego se promueven, luego se promueven por un organismo de derechos humanos a la vez defensor de los padres de los muchachos. Se presenta una denuncia porque estos detenidos habían sido torturados. Sale una sentencia y dejan en libertad porque el Ministerio Público no pudo probar en un término de 10 días, que le fijaron, de que no habían sido torturados. Con el protocolo de Estambul y como no lo pudo probar, liberan a todos, como a 80, sí, como 20 primero y luego 60. Ahora que me estoy metiendo a ver el caso, junto con el apoyo de la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, con todos, porque nos importa mucho. Lo que más nos importa es encontrar a los jóvenes. Pero empiezo a ver cómo llevaron a cabo la investigación, qué hicieron. Ah, cuando sale esta resolución la celebran los defensores de derechos humanos. Sí, 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 para lo que sea, pero dejaron en libertad a responsables y eso lo puedo probar. ¿Y por qué lo puedo probar? Porque a esos que liberaron y que habían declarado que los habían torturado, a esos que liberaron, luego son testigos protegidos y confiesan que sí habían participado, ¿me explico? Entonces, eso no lo sabían los padres y eso es lo que no quieren que yo diga. Pero ya parece que me voy a callar ante una situación así. Quiero saber de parte de quién te recibió la orden de elaborar esa sentencia. Porque para aventarse una sentencia así no es un asunto de un juez o de un ministro, mejor dicho, de un magistrado. Esto lo tuvieron que haber aprobado arriba. En la Corte, ¿quién dio la instrucción y por qué? ¿Y por qué la prisa de los 10 días? No se puede. ¿Cómo en 10 días el protocolo de Estambul? Los especialistas saben. ¿Pero por qué un plazo así? Y ellos sostienen que es porque se quería demostrar la falsedad de la verdad histórica. Claro, que eso de la verdad histórica es una falsedad. Pero lo que estaba ahí en ese expediente también era lo otro, el castigo a los responsables. Entonces, todo lo que pidan los padres, los comprendemos perfectamente bien, ya llevan años buscando a sus hijos, nosotros vamos a seguir ayudando en todo. Entonces, también estos mismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la OEA. ¿Saben quién fue secretario de esta Organización Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Álvarez y Casa, ¿saben?, es un senador del bloque conservador, ¿saben quién es? Hagan una revisión de dos años para acá, de su Twitter y van a ver cuánto simpatiza con nosotros. Pero para que no se vayan tan lejos, porque a lo mejor no se va a poder, sí se puede hacer una revisión de un Twitter de alguien de dos años para acá, sí existe la información. Es así como el independiente que va ahora a hablar en nombre de todos los independientes, Lorenzo Córdoba, sí, unos falsarios. ¿No encontraste lo del… a ver, pongo nada más, para que vean que sí se puede hacer un gobierno austero, como lo planteaba el presidente Juárez. Esto es lo autorizado en el 18 para la presidencia. Mil setecientos noventa y siete millones, terminaron ejerciendo tres mil seiscientos ochenta y uno. Esto era bastante, bastante común, porque ustedes revisan las cuentas, ahí se los dejo de tarea, además no tienen que investigar mucho. Hay una página en donde se puede ver lo de los presupuestos, así era en gobernación también, autorizaban una cantidad y terminaban ejerciendo el doble. Sobre todo, vean en gobernación lo que iba a seguridad pública, doble o triple terminaban ejerciendo. Y mucho de ese presupuesto no estaba sujeto a comprobación, porque se le consideraba de seguridad nacional. Y ya existía el Instituto de la Transparencia, llegamos nosotros y esto es lo autorizado, y esto es lo que ejercemos, autorizado mil quinientos setenta y ejercemos setecientos veintiún. En el veinte, se autorizan novecientos diecinueve, ejercemos quinientos veinticuatro. En el veintiuno, autorizan ochocientos veinticuatro, ejercemos cuatrocientos veinticuatro, ejercemos cuatrocientos noventa y uno. En el veinticuatro, el año pasado, ejercemos quinientos treinta y tres. Entonces, de 533 que ejercimos en el 2023 a tres mil 681, ¿cuánto es el ahorro? ¿Se puede o no se puede? Es que era un exceso, el gobierno estaba ensimismado, todo el presupuesto se quedaba en el gobierno. Entonces, ahora es lo indispensable y todo lo demás para la gente. Entonces, cuando hablamos de estos órganos autónomos, es una iniciativa de reforma, falta. Sí, falta lo que digan los legisladores. Nada más que les recuerdo, no es que digan no va a pasar, eso es lo que dicen los del gobierno. La nueva legislatura, porque debo mandar este paquete el día 5, se discute, se va a llevar tiempo y a lo mejor… ¿Cuándo entra la nueva legislatura? Primero de septiembre. Ya está la vuelta, si esos que declararon que no va a pasar, pues ya ni siquiera están ahí. Ahorita están de vacaciones, ¿no? ¿Están de vacaciones? Sí, sí, sí. ¿Cuándo regresan? Sí, pero ya les falta muy poco. De todas maneras, a lo mejor algunas sí les gustan y si no, otras pueden esperar a ver el que va a decir el pueblo, que es el que manda en las elecciones. Ya vámonos, ya. ¿A quién le va a los naranjeros o a los venados, presidente? ¿Quién es que haga? En la del Pacífico. Pues es Sonora y Sinaloa. Así es. Los dos son muy buenos. Los dos son muy buenos. Qué bien que ya le cambiaron el nombre al estadio. de Hermosillo, ahora Fernando Valenzuela, qué bien, lo celebro. Y el estadio de béisbol de Mazatlán es bellísimo, uno de los mejores estadios. Y los dos equipos son muy buenos. Es muy buena liga la del Pacífico, muy buena. Y ya vamos a ir para allá. ¿Cuándo va a ir, presidente? Usted sabe que va a inaugurar la primera fase de la planta de liquefacción de México Pacific Limited y algunos otros temas que hay ahí. Sí, sí, sí. Estamos apoyando mucho a Alfonso, siempre. Estamos apoyando y estamos trabajando para Sonora. Lo vamos a seguir haciendo. Regresa, regresa la semana que viene. Regresa, regresa la semana que viene. La semana, presidente. La que? Lo de la… Ayer sacó la taxilería un comunicado sobre… Está pidiendo la Corte Internacional de la AER, sobre que se investigue probable que nos siga esta ocurrida. Sí, nosotros lo que queremos es la paz, vamos a estar por la paz. No tomamos partido por ninguna de las partes, aunque suene redundante, ni por Israel ni por los palestinos, este grupo Hamás, no, no tenemos nosotros. Lo que no queremos es que inocentes pierdan la vida, no queremos eso, no queremos la irracionalidad de la guerra y la política se inventó para evitar la guerra, entre otras cosas. Entonces, todo lo que podamos hacer para ayudar al diálogo, a la paz en este lamentable enfrentamiento, o como se le llame, pero lo que está en el fondo, lo que debe de preocuparnos a todos, es que se están perdiendo vidas y no podemos ser insensibles. Ya son más de 20 mil muertos, hay que buscar la paz. No se trata de condenar a nadie, sino buscar cómo parar esa guerra inhumana, cruel. Eso es lo que México plantea, porque se puede y ojalá y Naciones Unidas actúe. Y para eso está el Consejo de Seguridad de la ONU, que debe reunirse con un solo propósito, un tema en la agenda, aprobar un cese al fuego. Aún cuando se trate de una tregua, pero que se declare un cese al fuego, por un tiempo, por un tiempo, en tanto actúa la diplomacia, que se le abra espacio a los diplomáticos y que participen todos los que pueden ayudar a conseguir la paz. Hay muchos dirigentes mundiales con autoridad moral, verdaderos humanistas, gente justa, verdaderos jueces, como el Papa Francisco y otros. Pero lo primero es que el Consejo de Seguridad de la ONU detenga la guerra. Declare el cese a las hostilidades, el cese a los bombardeos, el cese al fuego. Esa es mi postura y que se pongan los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo los que tienen derecho a veto, los cinco, que se pongan a la altura de las circunstancias y que demuestren que por encima de todo está el respeto a los derechos humanos, que demuestren con hechos. Ya basta de discursos, de palabras, de demagogia. Esa es nuestra postura. Bueno, no he leído el comunicado de comunicación, digo, de la Secretaría de Relaciones, pero le tengo mucha confianza a los diplomáticos mexicanos, mucha, mucha, mucha confianza a los diplomáticos mexicanos y desde luego a la secretaria Alicia Abarse. No sé si va en este sentido que acabo de exponer. Ah, sí, 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 pero eso tarda mucho. No, 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 está bien, sí, pero mi propuesta es ya, es que es parte de lo mismo, pero lo primero es cese el fuego y un tiempo para que los diplomáticos hagan su trabajo de reconciliación, con diálogo y buscando acuerdos. Bueno, ahora sí, ¿no? Gracias. 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 Gracias.